Bueno, buenos días, la verdad que me siento muy feliz, todas mis compañeras, cuerpo técnico y las personas que se encuentran en esta institución me han recibido de la mejor forma y nada, espero aportar todo mi conocimiento acá. Pues ella es una futbolista de bastante recorrido, 29 años, ¿qué puede aportarle Mariela Campos a la liga, más allá de la cancha, en todo lo que tiene en este amplio bagaje en primera edición femenino? Yo creo que experiencia, todos los equipos que he ido, Zapriza Herediano me han brindado un poquito de experiencia, he aprendido un poquito más y voy a tratar de aplicarlo aquí y siempre con el apoyo de mis compañeras y ayudar a la más pequeña sobre todo. Mariela, usted ya había estado aquí entre comillas, ¿verdad? Cuando la Juelense, cuando era más bien CODEA, CODEA la Juelense, entonces se puede decir que usted es de la casa, pero después de tantos años, más allá de lo que me comentó antes, ¿qué siente Mariela regresar a defender esta camiseta? Ya con todo esto que tenemos en la actualidad. Creo que es algo que uno no se esperaba que creciera tanto, porque yo empecé jugando aquí desde los 10 años hasta los 25, 15 años, jugué aquí y nunca teníamos tanto apoyo ni tantas condiciones. Y volver después de 5 años, que estuve en otro equipo, es increíble, digamos, que el CAR a uno le brinda todas las comodidades como jugadora y uno piensa que es profesional, aunque la liga va creciendo, todavía no es profesional, pero uno aquí en el CAR se siente así. Cuando usted vio todo eso que tenía la Juelense, ¿esa fue uno de sus objetivos, de sus prioridades? Se dijo Mariela, yo quiero regresar ahí y vivir esa experiencia. Creo que el CAR sí es un punto alto de la liga por todas las instalaciones, las canchas, yo tengo una lesión de rodilla, entonces me sirve un montón entrenar en natural, entonces también eso fue un punto alto para tomar la decisión. Ahora, en el terreno de juego, ¿cómo se describe Mariela Campos en la cancha? Creo que soy una jugadora aguerrida, no doy una bola por perdida y trato de dar siempre el 100% en cada partido, independientemente del equipo que esté enfrente. Lo suyo Mariela es más la creación de juego, ¿verdad? Una volante creativa dentro de la cancha. Soy como… es que me utiliza en dos posiciones, como de 5, volante con tensión fija o de 8, como una mixta, y en cualquiera de las dos posiciones me siento cómoda. Ya tuvo su primer entreno acá, ¿cómo fue ese recibimiento? Me imagino que ya conoce a la gran mayoría de las muchachas acá. La verdad fue increíble entrenar en estas canchas con el equipo tan competitivo que hay, y la verdad que me gustó mucho. Primeramente, feliz y agradecerle a Dios por la oportunidad que me brinda nuevamente. Y pues creo que en tres meses di de qué hablar y creo que lo que falta sería más, desenvolverme más, y que el equipo espera muchísimo de mí y pues claro, seguir poniendo de mi parte para aportar mucho más en el equipo. ¿Cómo se ha sentido? Pareciera que en casa, porque inclusive aquí hablamos con doña Mercedes, que a usted toda la muchacha la quiere y la estima muchísimo en el camerino. Entonces, ¿cómo se ha sentido acá en la liga, en este cortico tiempo? En lo cual que he llegado me he sentido respaldada quizás por todas, y también por la señora Mercedes, la principal de todo, siempre está ahí pendiente a nosotras. Y pues, nada, me siento en casa, me siento en casa, eso es lo importante, sentirme respaldada tanto por la chica, por la institución, por la gente que sigue a la liga, y pues lo importante es que me siento tranquila, y por eso me dio la oportunidad quizás también el equipo de confiar un poco más en mí, y la posibilidad también al presidente por también tomarme en cuenta en esta nueva oportunidad. Comentaba también usted hace unas semanas que creo que dijo que se había hecho más famoso ahora, ¿verdad?, en la liga con los aficionados. ¿Cómo la ha tratado precisamente la gente, ese calor, ¿verdad?, del aficionado liguista, inclusive sin público en los estadios, pero más allá de eso, en las redes sociales, ¿verdad?, ¿qué tanto calor le han demostrado ellos? Me siento muy arropada por la gente que sigue a la institución, los manudos que siempre están pendientes de nosotras, en cambio a los que siguen realmente, los que son hinchas, de corazón al equipo. Como dije, que me siento más famosa, me hicieron más famosa aquí, estando en la liga, creo que fue por el respaldo, por esas buenas vibras siempre que me dan en Instagram, en las redes sociales, siempre están pendientes de mí y en cambio siempre ando respondiendo y lo importante es que se sientan también de tener la confianza en decirme las cosas buenas y también las cosas malas.